En la segunda dosis de periodista digital, hablando de un tema, por fin, hoy no vamos a hablar de actualidad pura y dura, sino de un tema que está siempre pendiente sobre nosotros y del que hablamos muy poco, la verdad, y hablamos muy poco huyendo de, a veces, pues eso, a veces se cae hablando de este tema en lugares comunes y casi que, por qué no decirlo, en cierto amarillismo. Pero ahora tenemos que hablar, porque, bueno, vuelve a la actualidad, al hilo de la actualidad, de una declaración de David Krass en el Congreso de los Estados Unidos, donde bajo juramento por primera vez habla abiertamente, bueno, de que el ejército de Estados Unidos está en posición de lo que conocemos como ovnis y de seres biológicos que no entienden como seres humanos. Vamos a ver un poquito lo que nos ha dicho en Twitter y ahora hablamos con nadie. Intelligence extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Okay, so, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government either, what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies, organizations, contractors, etc., do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. And what we've seen, a lot of times, we're very influenced by the cinematography, trying to put, well, let's say, coherence to a phenomenon that is there and that a lot of us generate, and that a lot of us generate inquietud and morgue. We know very well, Xeras. Muchas gracias for being with us. Nada, thanks to you for talking with us. Well, how do we have to leave this declaration of this official of the United States? Well, a ver, it's que son noticias muy impactantes, eh? Son noticias que por el titular ya estás diciendo, wow, cuidadito con esto. Pero cuando uno profundiza, porque tenemos que profundizar, fijaos que Gras responde que Estados Unidos probablemente está al tanto de la actividad no humana, hablando de extraterrestres, o sea, es decir, probablemente, quizás, ¿quién puede? Pues quién sabe, ¿no? Podría ser, siempre con ese condicional por medio. Entonces, las afirmaciones pueden ser muy correctas de este señor, pero no tiene evidencia ni prueba ninguna, porque en vez de plantarte ahí con un testimonio, plántate con las evidencias, plántate con las pruebas. Y luego también las cosas como son, el Pentágono ha negado directamente las afirmaciones de Gras, o sea que estamos ante algo muy complicado y muy delicado, y la pregunta del millón es ¿por qué Estados Unidos negando tanto una evidencia? Porque en nuestros cielos no podemos negar que hay una serie de luminarias que se comportan de manera anómala. Naves extraterrestres, ¿qué es lo que serán? Ahí es la cuestión también a debatir, pero llevan décadas negando el fenómeno, negándolo absolutamente y con rotundidad, y ahora de repente, año tras año, estamos viendo como diferentes países, Brasil, Japón también se ha posicionado, Francia también se está posicionando, pero sobre todo Estados Unidos. Al fin y al cabo es Estados Unidos el que parte el bacalao con todo esto. La cuestión es muy interesante, cortina de humo, ¿no? Yo creo que es una cortina de humo. Además, contabas en otra ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar, coincidíamos con la creación del UAPS que aparece citado en esta charla que tienen el oficial y la congresista, que es una especie de, bueno, la traducción al español es Fuerzas Aéreas No Identificadas, pertenece al ejército de Estados Unidos y digamos que son una especie de área dentro del ejército, estoy hablando de manera muy cogida con pizas para que los espectadores nos entiendan, dedicados a la investigación del fenómeno OVNI. Claro, esto se crea en 2020, si mal no recuerdo. Bueno, ya el hecho de crear este departamento dentro del ejército de los Estados Unidos dice mucho. Pero es que siempre han habido investigaciones. Hablamos del proyecto Libro Azul, por ejemplo, Joseph Allen Hynek ya llevaba los años 70 investigando todo esto. No es nuevo para nada que hablen, por ejemplo, de tecnología inversa. ¿Quién no recuerda a finales de los años 80 Bob Lazar, por ejemplo, en la S2 o la S4 del área 51? Diciendo que teníamos ya platillos volantes y estábamos aplicando tecnología inversa. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy en día todos tenemos un smartphone, un teléfono en las manos. Imaginad que podemos viajar en el tiempo y a un faraón, con todo el conocimiento que tiene y con todo lo que puedas encontrarte, imagínate que le puedes dar un smartphone. ¿Qué va a hacer? Ojo, y encima sin batería, ¿vale? Pero lo voy a poner así de entre comillas complicado. Ese señor va a tener en sus manos un aparato que como mucho va a poder desmontarlo y ver lo que tiene dentro, pero jamás en la vida lo va a poder reproducir ni recrear lo que es aplicar tecnología inversa porque no tiene los materiales para poder hacerlo. Por tanto, eso de aplicar tecnología inversa, si ni siquiera sabemos lo que tenemos entre manos, vas a poder intentar recrearlo en base a... Mira, me viene a la mente, Segunda Guerra Mundial, una isla en el Pacífico, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, perdóname, pero los americanos llegan a esa isla y los aborígenes los tienen como dioses porque vienen del cielo, porque les dan carne en lata, porque tienen un conocimiento mucho más avanzado, ojo, hablamos de seres humanos, en la misma línea espaciotemporal, pero eran considerados como dioses. Cuando se fueron, cuando se terminó la guerra, estos aborígenes empiezan a recrear los aviones, pero son las hojas de las palmeras, o sea, imagínate, poder recrear lo que es la forma, pero jamás un avión hecho con hojas de palmera poder volar, ¿no? Es a donde vamos con esto de la tecnología inversa. Claro, y además, a veces, el ejemplo que nos ponías del Egipto faraónico con respecto a la actualidad, claro, en el fondo hablamos de choques de sociedades con estadios culturales distintos, al fin y al cabo. Incluso imagínate que pudieras tener la oportunidad de que ese faraón tuviera el teléfono encendido, ¿cómo vas a cargarlo cuando se te gaste la batería? Tú puedes llegar a lo mejor a tener algo, recrear lo más parecido, pero ¿y si la fuente de energía de ese supuesto platillo volante funciona con antigravedad, o energía de punto cero, o ese tipo de energías que las tenemos nosotros como muy futuristas? Están las últimas investigaciones, dicen que vamos a ir a Marte mediante un motor nuclear, ¿no? Fíjate que estamos hablando de algo tercermundista, si lo comparamos con esas tecnologías tan futuristas que puede tener un ser que venga avanzado, no sé, millones o miles de millones de años más que nosotros. Puede ser tan diferente lo que nos podamos encontrar, pero aquí, una vez más, lo que hay que mirar es ¿por qué estamos ahora tan atentos de estas noticias? ¿Por qué nos están sacando de la manga otra vez, una y otra vez, año tras año, el Senado, los gobiernos, el Pentágono, todos están en el ajo con el fenómeno OVNI? ¿Por qué? ¿Qué es lo que interesa de todo esto? ¿Despistar posiblemente la atención ante cosas más interesantes que nos deberían preocupar? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. Claro, es que como bien decías tú, durante años ha habido una tendencia, que yo creo que es también lo que ha alimentado el fenómeno OVNI, ¿no? Esa tendencia de esto no existe, nada de lo que ustedes están imaginando tiene ni siquiera visos de realidad, lo cual alimentó mucho el fenómeno. Cierto interés de la gente viene por, bueno, todo lo oculto, todo lo que está prohibido, por decirlo de alguna manera, siempre genera un especial interés en el ciudadano a pie y en los medios de comunicación. Hay que decirlo. Claro, de repente ahora, como bien dices, desde instituciones, desde órganos oficiales, tienen un peso, no es tu prima la del pueblo quien lo está contando. Bueno, claro, uno se plantea es por qué ese cambio de paradigma a la hora de tratar este fenómeno. Cortina de humo, hay que distraer a la población. ¿Hay algo más importante ahora mismo posiblemente que el fenómeno OVNI? No sé, estamos en plenas guerras, estamos en una crisis impresionante. Es que si el clima, que si esto, que si lo otro, nos encontramos también el hijo de Joe Biden. ¿Qué le pasa a ese señor? No quiero meterme aquí en este fregado, ¿no? Sí, pero los espectadores seguro que están al tanto. Claro, entonces, para mí que son tácticas de distracción, porque una vez más, insisto, si tanto saben, tanto dicen y tanto tienen, ojo, hablamos también de que Gras es exmilitar o es no sé qué, ¿vale? O sea, hablamos de que ni siquiera pertenece. Estamos hablando de que es un señor que ni siquiera está perteneciendo ahora mismo a lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre son los exdirigentes? Un exmilitar, un exsecretario, un excongresista, afirma... Menos mal que este señor no le ha dado por decir que tenemos unicornios de color rosa. Si no, la noticia posiblemente no le hubiéramos prestado ninguna atención. Pero ha hablado de extraterrestres, habla del fenómeno OVNI, habla de todo eso que llevamos décadas queriendo saber y viniendo por parte de los Estados Unidos. La cuestión es, ¿y Rusia? ¿y China? ¿China, con el hermetismo que tiene, no se posiciona? ¿Sabrá que hay algo ahí arriba? Ahora, los rusos, ahora con ese pique, ¿no? Esa guerra fría también, que nos encontramos siempre en guerra fría. No dicen ni se posicionan. De hecho, recuerdo que Putin hace unos años le dijo a Bill Clinton, háblale a la humanidad de los extraterrestres o lo haremos nosotros. ¿Dónde están las palabras? En el aire. Se quedó todo en el aire. Nadie dice nada. Eso es lo interesante de todo esto. Hablan mucho, pero no dicen nada. Recuerdo que tú me dijiste en su día, la otra vez que hablamos de este tema, en otra ocasión, una frase que se me quedó grabada. No todo lo que rápidamente identificamos con un OVNI es un OVNI. La frase en concreto que me dijiste es, no todo lo que no sabemos identificar que está en el espacio es un OVNI, pero nuestro background cultural nos hace identificarlo con esto. Por supuesto. Fíjate qué curioso. Cualquier cosa que pase por el cielo y no lo sepas identificar se convierte en un OVNI, en un objeto volador no identificado. Ya le estás pildando de objeto. Y de repente el Senado de los Estados Unidos ya cambia el fenómeno de lo que es objeto a UAP. Ya no es UFO, ahora es UAP, ya no es objeto, ahora es fenómeno aéreo. Se sabe que ahí arriba hay algo. No sabemos lo que es. Por tanto, no puedes afirmar con rotundidad el término OVNI como platillo volante, que es lo que pasa en el subconsciente efectivo. A la mínima que ves algo que no identificas, lo identificas como que es un OVNI, y ese OVNI en tu mente se reproduce automáticamente como un platillo volante. Puedes estar viendo satélites de todo tipo. Y hoy en día, que los Max los está soltando por de 300 en 300. O sea, que es una auténtica locura. O sea, tenemos el cielo lleno de un montón de cosas que incluso hasta podría ser un globo, una bolsa, cualquier historia que hubiera volando, automáticamente como no se comporta como un satélite o como un avión, es un objeto volador no identificado y por tanto es un platillo volante. No, es un grave error que cometemos todos. Pero eso es del subconsciente colectivo. Eso es automático, es inconsciente. Si nos ha dado todo el cielo, claro, lo primero que lo intentas es identificar con qué. Con un OVNI. Ya está. Además, dentro de todo este fenómeno, yo decía que en tus trabajos siempre intentas darle una perspectiva más racional. Porque es cierto que hay una tendencia también, forma parte del ser humano, de cierta idea de trascendencia que a veces son religiones y a veces tiene que ver con fenómenos como el del OVNI. Claro, realmente lo que esto nos lleva a plantearnos es, yo creo que este fenómeno es, son de estos fenómenos que chocan mucho al ser humano, que enfrentan al ser humano contra sus creencias mismas, porque claro, ponen en cuestión nuestras creencias físicas, religiosas y casi que terrenales directamente. Perdóname, David, pero eso se interpone en ese, digamos, primer mundo, donde existe una religión, una serie de creencias y sobre todo donde desde pequeño te están acribillando con dogmas y con directrices, pero tú te puedes ir a cualquier isla del Pacífico o a cualquier rincón más raicóndito de lo que te puedas imaginar con el tema de los petroglifos. Yo lo tengo documentado en mi segundo libro y es increíble como desde hace 65.000 años atrás en el tiempo nuestros ancestros dejaron grabado en la roca todo lo que les llamaba la atención. Me he encontrado dos patrones en común repartidos por todo el planeta y lo más curioso de todo esto, y esto es fantástico, ¿no? Porque aquí no se puede negar la evidencia. En el año 1561, en Nuremberg, existe ese llamado fenómeno celeste de Nuremberg, que muchos asocian a una batalla de extraterrestres y de platillos volantes. Cuando traducen la tablilla, que hay una tablilla de madera, donde está la descripción de todo el narrado del suceso, se habla de que luces de colores al amanecer entre ellas chocaban y que cuando caían se evaporaban y dejaban olor como putrefacto. Para mí eso es material biológico en descomposición. Lo curioso de todo esto es que en lo que es... Es que no sé si podría compartir pantalla, pero bueno, que tampoco quiero darle más bumbo a esto. Lo curioso es que yo me encuentro en Perú, en Checta, una roca donde me encuentro tres grabados. Tres grabados que son un círculo concéntrico, una cruz concéntrica y una cruz donde cada vértice tiene una esfera, ¿no? Repetido ese patrón, te lo encuentras en el fenómeno celeste de Nuremberg. Te estoy hablando de hace 6.500 años y había un señor o una señora o un grupo de personas que tallaban en la roca algo que vieron en el cielo y en 1561 también se vio. Es lo mismo. El fenómeno ha estado ahí, no lo podemos negar. La cuestión es en qué es. Porque si caen y se van evaporando y huelen a podrido, huelen a putrefacto, si es algo de chapa y pintura y con tornillos, obviamente no va a oler a podrido. La cuestión es muy interesante porque estamos viendo a lo largo de la historia como nuestros ancestros fueron testigos de este fenómeno. Su manera de representarlo era la roca. No existían redes sociales, no existían libros, no existía la imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se podía dejar todo eso representado y grabado en la roca? Y ahí lo tenemos desde hace más de 65.000 años atrás en el tiempo en China y en los cinco continentes el mismo patrón en común. Hemos sido siempre testigos del fenómeno. Y además esa necesidad del ser humano de conocer lo que hay más allá de nuestros confines siempre está ahí. Querer creer en algo superior, aunque seamos muy avanzados tecnológicamente, realmente no tenemos ninguna respuesta de dónde venimos. ¿Una panspermia? ¿Alguien nos ha creado? ¿Realmente los amoros son náquiles, tonterías estas que se cuentan? Pero ¿existe una intervención divina por la cual dejamos de ser una especie de primate y empezamos a tener conciencia? Esa es una pregunta muy interesante y siempre miramos al cielo pensando que va a venir alguien superior a nosotros. Desde tiempos ancestrales, ya no decir la Biblia, siempre, desde siempre hemos mirado hacia arriba pensando que va a venir alguien semejante a nosotros y que vamos a intercambiar culturas. Técnicamente es imposible. Hablando de eso, de la necesidad de interactuar, háblame de, nos has pasado para, previo a esta charla, unas imágenes de una cosa llamada EVE.com Bueno, tú eres el que lo has creado. Ah, lo tienes ahí, mira. Lo tengo aquí mismo, sí. Cuéntanos qué es. Esto es una herramienta, bueno, hubo una mañana que me dio por darle vueltas a la cabeza al tema de por qué siempre observamos el cielo a simple vista y alguna vez que otra vemos algo estamos haciendo algo que cometemos un gran error. Solamente percibimos el 1% de lo que nos rodea. Nuestra visión se ciñe solamente a un pequeño rango de visión. No vemos de infrarrojo ni ultravioleta. Es decir, hay unas gamas de visión que no podemos ver, ¿no? Y dije, ¿y si observamos el cielo en vez de de día o de noche? Pero cambiando nuestra visión de día con ultravioleta y de noche con infrarrojo. De día con ultravioleta el problema está en que una camarita de ultravioleta te cuesta 4.000 euros y no me lo puedo permitir. Sin embargo, un visor infrarrojo como el que tengo aquí ahora mismo, es un visor que podéis encontrarlo por menos de 200 dólares perfectamente. Esto, a la hora de observar el cielo por la noche, es una auténtica maravilla porque haces visible lo invisible al ojo humano, ¿no? Cuando empecé con el visor infrarrojo dije, estoy viendo una cantidad de esferas que no tienen por qué estar ahí porque a simple vista no las veo. Por tanto, no son satélites ni es el reflejo de un satélite. Se comportan de manera anómala, hacen parábolas, cambiando intensidad lumínica. Y dije, voy a intentar comportarme como ellos. Si los estoy viendo en infrarrojo, voy a intentar crear una herramienta que emita pulsos en infrarrojo muy potente. Y de ahí nace lo que es el EVECOM. Con el EVECOM lo que hacemos es, aparte que lo tenemos automatizado porque tenemos un Arduino y le hemos puesto una secuencia, que esto también es muy interesante. Me puse en contacto con diferentes personas que se dedican al lenguaje, el lenguaje de signos, con la comunicación verbal y no verbal. ¿Cuál sería la mejor manera de contactar con algo que desconoces sin asustarlo, sin que sienta miedo? Y me dijo, mira, yo soy una persona, por ejemplo, me verás que gestualizo muchísimo. Los italianos gestualizan mucho. En España, si viene un finlandés, se asusta porque hablamos muy alto, gestualizamos mucho. Entonces, yo quería meter una comunicación programada para que fuera algo, si puedo establecer un tipo de contacto, que no se sientan amenazados, ni ser un peligro, ni estar diciéndoles, oye, venir aquí y pegarme dos guantazos. Entonces, creamos esta herramienta, os la vuelvo a enseñar. Es una herramienta, esto está registrado como modelo de utilidad, lo hemos registrado, nos ha costado un dineral, y es un emisor de pulsos en infrarrojo. Tienes un gatillo donde tú puedes utilizarlo de manera manual o lo puedes poner de manera automática. Con esto lo que establecemos es una interacción, no voy a decir comunicación porque realmente no nos hemos comunicado, pero sí hemos interactuado. Y esto es lo mismo que pasaría, por ejemplo, yo lo achaco a que lo que estamos hablando es un fenómeno que nada tiene que ver con un medio de transporte, sino con algo biológico, una especie de animal, una forma de vida basada en otro estado de la materia. Toda la investigación me está llevando a todo eso por los resultados que estamos obteniendo y lo curioso es que hemos establecido una interacción. Y esto es lo mismo cuando tú vas por la calle, por ejemplo, y ves un gato, ves un perro, y lo llamas, pueden pasar estas tres cosas, que son las típicas. La primera, que el animal pase automáticamente de ti. La segunda es que te mire, te haya prestado un poco de atención, pero pase de ti. Y la tercera es que se acerque, ¿no? Que te muestre un mínimo de contacto. Eso es lo que hemos nosotros llegado a tener. Tenemos diferentes vídeos. Ahí estamos viendo uno de vuestros vídeos. Aquí lo curioso es que la gente cuando habla de satélites no se da cuenta que, por ejemplo, nosotros los tenemos grabados haciendo un parábola. No emite ni de velocidad, no cambia de rumbo ni de trayectoria, no emite luz tampoco. Por tanto, lo interesante de este vídeo es en minuto 1.50, si lo quieres echar más adelante para que se vea el fogonazo que pega. Y la comparación, por ejemplo, para la gente que le guste el tema de la observación astronómica, los Iridium, que sí que son unos satélites donde sí que se refleja mucho y tiene un cambio de intensidad lumínica, tardan unos cuantos segundos en aumentar y en disminuir. Fijaos ahí abajo, si lo puedes echar un pelín para atrás, si lo puedes echar un pelín para atrás para que se vea, fijaos arriba, el donde está el lado del EVECOM, el del logo, ahí fijaos, mira, fijaos ese. Sí, ahí está el fogonazo. Ese tipo de flas, ¿vale? No hablamos de un Iridium, el Iridium aumenta de intensidad progresivamente y en 4 o 5 segundos vuelve a disminuir. Aquí son flashes. Aquí en este caso solamente tenemos uno, pero por ejemplo tenemos diferentes vídeos donde hay una especie de interacción, esa luminaria, porque yo no puedo decir si es un objeto, si es una forma gelatinosa de vida. Eso que está ahí arriba, que se comporta de manera anómalo, que no se ve a simple vista y lo hacemos visible al ojo humano, gracias a un visor infrarrojo, con el EVECOM el otro día, por ejemplo, aquí tuvimos una interacción muy interesante. Un avión, por ejemplo, tiene un patrón de luces que hace 3, 2, 3, 2, 3, 2, tiene la astroboscópica, tiene diferentes luces que las reconoces enseguida. Sin embargo, el patrón que recibíamos el otro día no era un efecto espejo, o sea, si yo te mando, por ejemplo, pulsos de 1, 5, 1, 5, 2, 10, eso no me estaba respondiendo igual. Sin embargo, sí que estaba como pegando castañazos, o sea, se iluminaba, se apagaba, haciendo tics, o sea, iba titilando de una manera muy interesante, pero claro, si fuese un morse te lo podría averiguar, si fuese algún tipo de comunicación de otro lenguaje que pudiera entender, pero sí que hemos establecido ese tipo de interacción, comunicación de momento no, pero interacción sí, lo siguiente día es hacerlos bajar y ver qué es lo que son. Como bien dices, tú lo estás contando de una manera muy racional, no es una comunicación, sí que es una interactuación, porque al fin y al cabo hay una respuesta a un efecto lumínico, digamos, a una llamada lumínica, por entendernos, hablando de la pata a la llana. Sí, exactamente, además porque esto es ciencia, por eso insisto, en que cuando los hagamos bajar ya veremos lo que son. Yo estoy tirándolo por la rama sin negar que existan platillos volantes, que vengan marcianos a meternos ondas anales, me da absolutamente igual, pero me desmarco de todo eso porque no tengo ninguna evidencia. Tengo testimonios, porque si bien es cierto que conozco un montón de casos y desde que últimamente estoy viajando mucho a La Palma, te cuentan cosas, ves vídeos, ves fotos y dices, vale, esto me está rompiendo mis propios paradigmas y mis creencias, pero necesito verlo yo para poder comprobarlo. Insisto, lo que mi trabajo y mi investigación lleva con todo esto de Lebecon junto con mi socio Miguel Navarro, lo que nos indica es que hablamos de unas formas de vida. De hecho, por ejemplo, fue Carl Sagan quien estaba buscando en Venus las altas capas de la atmósfera vida. Últimamente había este revuelo con la fosfina, que se decía, no sé, hay fosfina porque tiene que haber algún tipo de vida. Luego siempre la explicación es, no, es que se ha producido de forma natural porque no sé cuánto, es igual que el metano. El metano son gases de materia biológica en descomposición. Si nos encontramos, no sé, mares de metano, metano líquido, guau, esos procesos naturales seguramente sí también. Pero por eso, si lo tiramos de manera científica, todo nos indica, o por lo menos a mí me está indicando que eso que hay ahí arriba es algún tipo de forma de vida. Y de hecho, esa interacción que se tiene siempre, lo que el testigo ve, prácticamente al 99%, cuando analizas al testigo y analizas el testimonio, el 99% son luces. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ves algo extraño, enseguida asocias. Mira, te cuento un caso muy sencillo. Un señor un día, un gallego, un señor de ochenta y pico años, que me decía, no, es que he visto un autobús volando. A ver, ¿tú qué es lo que viste? Era algo alargado y tenía ventanitas y era como un autobús, vale, era como un autobús, te suena que era un autobús, pero los autobuses no vuelan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Asociamos, hacemos esa paridolia mental. A lo que conocemos. Exacto, por eso muchas veces se dice, era metálico, era metálico, tú has ido ahí con un detector de metales y has comprobado que eso era metálico, no, es que me recuerda por cómo brillaba, ojo, es que no es lo mismo que a ti te dé la sensación a realmente lo que sea. Y cuando estamos viendo algo, primero, que es desconocido, que no sabes lo que es, que nunca has tenido contacto con eso, automáticamente vas a asociar, en base a tu base de datos mental, todo lo que tienes ahí acumulado en tu cerebro, qué es lo que yo conozco, más o menos, para identificar lo que estoy viendo. Luego, si ya aplicamos el miedo, el miedo produce unas sensaciones tan malas como que es que se exagera el fenómeno. Tengo un buen amigo que estaba con su mujer y sus tres hijos de acampada un día en la noche, haciendo una barbacoa, en mitad de la nada, el relato era, vimos como una pantera con los ojos rojos ensangrentados y unos colmillos afilados que nos venía a comer. Y era un gatito que tenía hambre porque había olido la barbacoa, pero escucharon unos ruidos, un crujir de las ramas y en ese momento, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Enfocado con la linterna, la linterna al reflejar en los ojos del gato. Son unas luces muy, muy grandes, el miedo se apodera de ellos y ¿qué es lo que estaban viendo? Al mismísimo demonio. Y luego era un puñetero gatito pobrecito mío que tenía hambre. Por eso, cuando tenemos miedo y no sabemos lo que estamos viendo, magnificamos y sobre todo esa intensidad, le damos mucha intensidad a lo que estamos viendo cuando posiblemente lo que estemos viendo ni nos vaya a hacer daño y sobre todo porque será una simple luz. Ya está. Muy importante esa reflexión que has hecho de que el miedo a veces nos hace ver lo que no es o interpretar la realidad de la manera menos adecuada. Serás García, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sabes lo que te lo agradezco. Te emplazo a que otro día hablemos más largo y tendido de este tema porque es un tema que nos interesa mucho a la gente eso. Y vamos, ya te aseguro que la gente nos va a pedir que tenga segunda parte seguro. Cuenta conmigo para lo que necesite y ya lo sabes. Te lo agradezco mucho, de verdad. A ti, muchas gracias.